Bueno, continuamos con la emisión estelar de la noticia, como lo anunciaba antes de la pausa, nos acompaña el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, para hablar en detalle, vicepresidente, lo que ha sido sus declaraciones el día de hoy. Buenas noches, gracias por estar aquí. Conocer en detalle todas sus declaraciones, o su declaración en la tarde del día de hoy, han pasado alrededor de seis horas de su comparecencia en los medios. Y conocer, bueno, los nuevos casos que se han registrado. Sí. Julio, me voy a permitir quitarme el tapabocas, siempre haciéndole a todo el pueblo de Venezuela la insistencia de que ya está completamente demostrado lo que en un primer momento fue una teoría sustentada por los científicos de la República Popular China acerca del uso del tapabocas como un elemento fundamental en la prevención de la infección por COVID-19. Ya está completamente establecido que realmente es un elemento fundamental para prevenir la infección y el contacto persona a persona. Quiero, en primer lugar, saludar a través de esta invitación que me haces a todo el personal de Venezuela de Televisión y de todos los representantes del sistema bolivariano de comunicaciones que tiene que saberlo el pueblo de Venezuela. Hoy está llegando a su jornada número 40, viviendo aquí. Es decir, todo el equipo de Venezuela Televisión, productores, camarógrafos, luminitos, técnicos, coordinadores, directores y anclas están aquí en BTV, están, pernoctan aquí, viven aquí y permanentemente están trabajando para llevarle al pueblo de Venezuela tanta información relevante sobre todo en este trabajo de enfrentar la pandemia de COVID-19. Es muy importante que, llegando como estamos al día de hoy, con 318 casos, esos 318 casos señalan que Venezuela ha venido trabajando y confrontando la pandemia por COVID-19. En modo alguno podemos decir que tenemos una situación como han presentado otros países del continente, otros países del mundo. Hoy veía muy impresionado que Estados Unidos superó ya los 820 mil casos y se dirige hacia el martes o miércoles al millón de casos de infección por COVID-19. Más de 50 mil muertos. Más de 50 mil muertos. Ya tiene casi el mismo número de muertos de norteamericanos en la guerra de Vietnam. Es una cosa realmente trágica, realmente dantesca Venezuela. Viene trabajando con mucha fuerza. Desde el mismo 9 de marzo fue la primera vez que el presidente Maduro se dirigió al país para plantear que tenían que tomarse algunas medidas importantes para prevenir, para aprender de las experiencias que se habían dado en Asia, en Europa. Y sobre todo señaló que el modelo chino, que hasta este momento es el único país del mundo que ha logrado abatir la pandemia porque ha logrado lo que llaman cero casos por un número de días importante en la provincia de Wuhan y ha reabierto la provincia de Wuhan a las actividades más o menos normal, pero con un férreo control. El presidente Maduro planteó que era el modelo chino el que debíamos seguir. El 9, 10 de marzo ya se estaba planteando que se debían cerrar los vuelos de países como España y el resto de Europa, de Colombia, de Estados Unidos y Norteamérica. Y fue una medida muy correcta porque aun cuando esos primeros días se cerraron los vuelos de Estados Unidos, las personas pudieron viajar de Estados Unidos a República Dominicana y a República Dominicana a Venezuela y esos dos o tres días donde hubo un flujo importante de viajeros de República Dominicana a Venezuela es, por ponerte un ejemplo, la génesis del llamado foco de la Academia de Béisbol. Realmente en una fecha tan pronta como el domingo 14 de marzo el presidente Maduro plantea que debíamos tomar cuatro medidas fundamentales y que esas cuatro medidas fundamentales iba a ser el modelo que Venezuela iba a desarrollar para combatir la pandemia por COVID-19. Lo primero, una cuarentena radical, sin elementos graduales ni escalonados. Muchos países asumieron ese tipo de confinamiento, ese tipo de distanciamiento social, escalonado, primero la suspensión de las clases, después la suspensión de las manifestaciones públicas, luego el cierre de los comercios. El presidente Maduro dijo una cuarentena radical que solamente los servicios más esenciales relacionados con alimentación, relacionados con orden público y relacionados con medicamentos debían estar funcionando normalmente pero debía darse una cuarentena total de la población de Venezuela. Ese fue el elemento primero. El segundo, el uso del tapabocas, como un elemento trascendente porque en el momento en que el presidente planteó que todas y todos debíamos usar el tapabocas y hay que decirlo, es impresionante el cumplimiento que tiene el pueblo de Venezuela de la medida del uso del tapabocas. En ese momento, algunos especialistas y epidemiólogos y médicos europeos y norteamericanos planteaban que no era necesario el uso del tapabocas. Maduro dijo, no, vamos a usarlo porque si estamos siguiendo el modelo que nos están planteando los científicos chinos, pues esto es algo que los chinos planteaban de una manera muy determinante. Y en efecto se demostró, bueno, que teníamos razón, que quienes estaban equivocados eran quienes decían en Europa y en Estados Unidos que no debía usarse el tapabocas. En tercer lugar, o en segundo lugar, que es un elemento que de una manera humilde lo decimos es un aporte que puede hacerle Venezuela a otros países que así lo consideren es no nos sentamos, no nos quedamos en los hospitales, ni nos quedamos en las salas de emergencias ni nos quedamos en los centros diagnósticos integrales a esperar que vengan los pacientes con sintomatología. En la inmensa mayoría de los países del mundo, en casi todos los países de América, exceptuando Venezuela, la persona tiene síntomas y va al hospital, tiene síntomas y va al centro de emergencia. ¿Es un método venezolano, ministro? ¿Sucede en Wuhan, por ejemplo? Bueno, en Wuhan lo que plantearon, hubo dos elementos que se conjugaron allí. En Wuhan lo que plantearon era que era necesario aislar rápidamente los pacientes que resultaran positivos. Luego se descubre que aproximadamente el 60% de las personas infectadas por COVID-19 eran completamente asintomáticos y esas personas siendo asintomáticos, no sabiendo que está infectada, imagínate, una persona tiene una capacidad para infectar a cinco personas en los próximos tres, cuatro días del contacto y esas tres, cuatro personas tienen posibilidad cada uno de infectar cinco y eso es lo que genera la curva exponencial que tantas veces hemos explicado. Esa fue la segunda cosa que aprendimos de los chinos, que había una gran cantidad de pacientes completamente asintomáticos. Por eso fue que el planteamiento era aislarlos. Y el tercer elemento era buscarlos a su sitio para poder hacer las pruebas y poder determinar si una persona estaba infectada o no por COVID-19. Por eso hicimos el planteamiento del pesquisaje ampliado, personalizado, de en este momento, al día de hoy, ya hemos visitado casi 200.000 familias. Hemos ido a 200.000 viviendas. A través de la tecnología del sistema patria. Eso no lo ha hecho a través de la tecnología del sistema patria. Primero establecimos una encuesta que se pasó por el sistema patria. Esa encuesta la han contestado a más de 18 millones de personas. En esa encuesta del sistema patria, cerca de 200.000 familias respondieron que tenían personas que podían tener algún tipo de sintomatología y nos fuimos a esas viviendas. Eso no lo ha hecho nadie. Hace cuatro o cinco días, Mark Zuckerberg, este señor de Facebook, dijo que era muy útil la utilización de encuestas por vía internet para buscar la manera de pesquizaje de síntomas. Bueno, cuando Zuckerberg dice eso, ya Venezuela ha hecho más de 18 millones de encuestas. Hace pocos días también, lo mencionó el presidente Maduro ayer, que los belgas con bombos y platillos anunciaron una especie de policía epidemiológica que iba a buscar los casos. Bueno, cuando los belgas publican ese trabajo de la policía epidemiológica, pues ya Venezuela, a través de la misión médica cubana, a través de los equipos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya habían visitado, imagínate tú, 200.000 viviendas. Hay muchísimos testimonios, muchísimos videos. Se va a la casa, se le hace una evaluación médica completa del paciente sospechoso, se le toma una muestra para prueba rápida. Si la prueba rápida da positiva, inmediatamente se aísla y se busca hacer la prueba por PCR. En tercer lugar, contar con el arsenal terapéutico disponible para actuar sobre el virus. Y como es una infección muy reciente, los medicamentos, los tratamientos, son tratamientos igual novedosos, son tratamientos, algunos de ellos experimentales, son tratamientos que pueden cambiar en el tiempo. Al principio se pensaba que podía ser una infección, exclusivamente una infección respiratoria, una infección de los pulmones. Ahorita cada vez se sabe más que no parece ser una infección respiratoria, sino una enfermedad de tipo inmunológica, que afecta desde el punto de vista de, genera como una especie de locura del sistema inmune, lo que llaman en los trabajos la tormenta de citoquina. Se vuelve loco el sistema inmunológico y empieza a actuar contra el mismo organismo. Ya se sabe también que actúa sobre los pequeños vasos de todo el cuerpo, porque no solamente afecta pulmones, sino que afecta riñones también, afecta piel, afecta corazón, afecta hígado, es decir, es un virus que tiene una afección más sistémica, más de todo el cuerpo, y la afección principal es en el intercambio de oxígeno y de óxido de carbono que ocurre en los pulmones. Es decir, es un virus donde todos los días tenemos que actualizarnos, el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene un comité de científicos que permanentemente está estudiando nuevos tratamientos. Cuando se habló del tema de la cloroquina, pues se inició con la cloroquina. El interferón también se habló. El interferón, que en un principio señalaban que si era interferón, que como era un invento de los cubanos, entonces no se iba a utilizar, hasta que el Mass General, que es el hospital más importante de Massachusetts, publicó la necesidad del uso del interferón alfa-1. Igual con la cloroquina. La cloroquina Venezuela cuenta con 170.000 dosis de cloroquina, y es posible, es una cosa para el estudio del futuro, es posible que uno de los elementos que ha permitido que los pacientes cursen la enfermedad con pocos síntomas o asintomáticos, tenga que ver con el tratamiento temprano con cloroquina. Es una hipótesis a trabajar. Se agregan todas las terapias inmunológicas, recientemente se agregaron las terapias inmunológicas, la anticoagulación, cuando se empezó a notar que podía afectar la cascada de la coagulación. Es decir, Venezuela está, cuenta con el tratamiento suficiente, y con todo el arsenal terapéutico. Y por último, la capacidad instalada para atender a todos los pacientes. El gran problema que tiene la infección por COVID es que en todos los países del mundo, en todos los países del mundo donde las cuarentenas fueron o incompletas o inexistentes, el caso de Guayaquil, que es una cosa trágica, dramática, dantesca. Bueno, ahí no hubo un gobierno que le dijera a nadie nada, no hubo un gobierno que le dijera a nadie, ponte un tapabocas, o en caso de que tenga cientos más acudes a tal sitio. No, no. Hablan de 300 muertos y después dieron una cifra oficial de más de 6.000. No, y reconocen un número de casos que está por debajo del número de muertos que hay. Es decir, una cosa, se establece que por cada persona fallecida debe haber aproximadamente unos 500 o 800 casos de personas vivas. Yo creo que la cifra de muertos en Ecuador y específicamente en Guayaquil es una cosa dantesca que jamás reconocerá un gobierno tan irresponsable como el gobierno de Lenín Moreno. Pero lo que realmente ocurre es que cuando crece de manera exponencial el número de pacientes, al crecer de manera exponencial, entonces rápidamente se colapsan todos los servicios de salud de una ciudad, de un estado, de un país. Fíjate, si Venezuela no hubiera tomado las medidas que anunció el presidente Maduro ese domingo, nosotros tendríamos al día de hoy aproximadamente 140.000 pacientes infectados por COVID-19. Tendríamos 7.700 pacientes requiriendo unidad de cuidado intensivo y tendríamos 5.148 fallecidos aproximadamente. Al día de hoy. Esa es la diferencia de tomar decisiones a tiempo. Sin duda que tenemos, es lamentable que 10 hermanos o hermanas de la semana hayan fallecido, pero sin duda alguna es una de las mortalidades más, de las letalidades más bajas del planeta por COVID-19. Tenemos 318 casos, pero para el día de hoy habríamos superado fácilmente los 140.000 casos de infección por COVID-19. Entonces eso permite que la infraestructura que se instaló con más de 118.000 profesionales, con 23.000 camas de hospitalización en CDI, en hospitales sentinelas, en todas las instancias que tenemos para poder hospitalizar a los pacientes, en las clínicas privadas con las que estamos trabajando de manera coordinada, pues nos permite atender con holgura cualquier caso que se presente. Fíjense, mi vicepresidente, me informan ahorita a esta hora, cuando son las 8 y 34 minutos, tenemos una llamada telefónica con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas noches, presidente, lo escuchamos. Buenas noches, un gran saludo. ¿Cómo están ustedes por allá? Todo bien, presidente. Cumplimos hoy, como lo decía el vicepresidente Jorge Rodríguez, ya 40 días de la cuarentena. Hemos estado, bueno, en confinamiento, viviendo, pernotando en venezolana de televisión. ¿Cómo está, presidente? Saludos. Yo los veo ahí viviendo, viviendo todos los días, a toda hora. Y, bueno, la conversación que tenían ahora, bueno, mi saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de venezolana de televisión, bueno, y de todos los medios de comunicación, públicos y privados, de las televisoras públicas, las televisoras comunitarias, las televisoras privadas, también, mi saludo. También los veo fajados, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, todas las televisoras privadas, informando, motivando a la gente, entreteniendo. De verdad, un gran esfuerzo nacional. Increíble que hayamos llegado a 40 días. 40 días, y le digo al pueblo, 40 días, y somos capaces de más. Hemos demostrado lo que somos capaces. 40 días del país, en una cuarentena que es voluntaria, es consciente, pacífica, solidaria, de carácter nacional, 40 días en cuarentena, en familia. Bueno, afrontando, atendiendo, y resolviendo todos los asuntos de una situación totalmente atípica, inusual, anormal, que rompió nuestra normalidad de la vida, ¿verdad? Así es. Rompió toda nuestra normalidad, del trabajo, del estudio, del andar, de la celebración. Porque nuestro pueblo, por ejemplo, hoy es viernes. Yo siempre digo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero tienes que estar en tu casa, tranquilo, viendo televisión, disfrutando con la familia, compartiendo, ¿verdad? 40 días heroicos. Y en 40 días hemos aprendido tantas cosas, ¿verdad? Del valor de la solidaridad, del valor de la disciplina, del valor de la unión colectiva, del valor cada vez más fuerte, de la familia, los valores de la familia, la unión familiar, del cuidar a nuestros niños, niñas, de cuidar a nuestros mayores, de cuidarnos nosotros, cada uno. El cuidado de la salud, de valorar la salud, valorar que estemos sanos, valorar que estemos sanos. Verdaderamente, mira, es una cosa, yo te puedo dar, pues, para empezar, Julio, ¿no? Sí, presidente. Para empezar, Jorge y Julio. JJ. Te puedo dar una primicia, ¿verdad? Ustedes que son periodistas les gusta eso, la primicia. Son lo más importante. Tengo aquí los resultados preliminares de la encuesta del Sistema Patria que ayer anuncié y que hemos activado el día de hoy. La han respondido a esta hora 3.412.051 compatriotas. Como le gusta decir a Freddy Bernal y a Mervi Maldonado del Táchira, con nacionales. 3.412.051 con nacionales. Sobre la respuesta, fíjate, te la voy a leer completa con la respuesta. Es muy importante, esto nos permite una Big Data poderosa del método Venezuela, del método venezolano, nuestra propia Big Data, para nosotros seguir orientando todos los pasos del combate a la pandemia que no se acaba de la noche a la mañana, en una pandemia que pica y se extiende, en el transcurso de este año 2020. Que pica y se extiende. Y esto nos orienta a esto y otros datos, de otras estadísticas, otras formas de investigación de la opinión pública, de la realidad nacional que nosotros tenemos y las cuales aplicamos a diario, Julio, Jorge. Jorge sabe bastante. Las aplicamos a diario, las estudiamos a diario y sabemos por dónde orientarnos los problemas fundamentales. La primera pregunta, Julio. ¿Conoces a alguien positivo de COVID-19? 98.6% no. 1.4% sí. Jorge, te cuadra perfectamente con la evolución de la pandemia en Venezuela. Así es. Segunda pregunta. ¿Has tenido contacto con una persona positiva a COVID? ¿No? ¿Has tenido contacto con una persona positiva a COVID? A COVID-19, pues, a coronavirus. 91% no. 9% sí. Fíjate, 9% Jorge. Ahí está, bueno, el universo que estamos moviéndonos casa por casa con los detectives del coronavirus. Con los 13.000 equipos médicos de barrio adentro que están buscando, buscando, con Big Data, con el sistema patria, con la visita casa por casa, con distintas formas para encontrar los contactos, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que tiene varias opciones. Medidas de protección personal, ¿no? Que le parecen más importantes a los venezolanos. La primera de todas, usar mascarilla todo el tiempo fuera del hogar, 98%. Esto debería ser 100%, pero bueno, siempre hay gente remolona. 98%, aquí está Silvia, le mando un saludo, Silvia. Y les recuerda, usen la mascarilla, usen la mascarilla, 98%. ¿Dónde tú ves, Jorge, con esa lámina? Lavarse las manos con mayor frecuencia, 98%. Evitar aglomeraciones, 98%. Eliminar el saludo con beso humano, 97%. Cancelar o posponer viajes fuera de la ciudad, 96%. Posponer celebraciones, 96%. Toser o estornudar con el codo, fíjate, Julio. Jorge, compatriotas que me escuchan, a través de todos los medios de comunicación que voluntariamente se suman a esta jornada de comunicación, de información. Fíjense ustedes, todos estos elementos forman parte de la nueva cultura, de la nueva normalidad. Usar mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones, eliminar el saludo de beso humano, cancelar o posponer viajes fuera de la comunidad o de la ciudad, posponer celebraciones, torceros a estornudar con el codo. Ya forman parte, y los valores venezolanos están fuertes, fíjate los niveles. Después viene, utilizar alcohol, 78%. Llevar guantes, 72%, ya es alto. Claro, no todo el mundo tiene acceso a guantes, porque son materiales médicos, ¿verdad, Jorge? Así es. Difícil acceso. Así es. Pero si tuviéramos la posibilidad, como yo le he dicho a la vicepresidenta, traigamos millones de guantes. Bueno, la gente... Bueno, yo veo mucha gente en la calle con guantes, o la gente que está en la calle con guantes, pero ya hay conciencia, 72%. Y 36%, mire este detalle, Jorge Rodríguez, te toca a ti usar mascarilla en el hogar. 36% considera. Silvia me pide que use mascarilla aquí en la casa. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, después pasamos a otro renglón de la encuesta. Servicios que requieren mayor atención. Cada persona indicó hasta tres de mayor importancia. No pongan ahí la broma, déjenme a mí dar el tubazo. No pongan ahí las bichas esas. Servicios que requieren mayor atención. Alimentos. 88%, de acuerdo. Y estoy concentrado en eso. Con Mercal, los CLAP, todo el equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio del Comercio, atendiendo a nuestro pueblo, atendiéndolo, atendiéndolo. Ya hoy la vicepresidenta anunció un conjunto de acciones que están activadas en función de garantizar no solo abastecimiento, acceso, sino precios respetados. Ya vamos a hablar de eso. 61% agua potable, 49% precios, 46% gas doméstico, 27% gasolina, 13% electricidad, 6% servicios de Internet, y 6% el tema del transporte público. Aquí están las prioridades de nuestra agenda y de la agenda nacional. De resolver esta agenda nacional para atender a nuestro pueblo en medio de una anormalidad y en medio de una situación inusual. Aquí está, fíjense ustedes, la percepción de la población. ¿Qué riesgo le ves a una infección por el nuevo coronavirus? Dice el 30%, riesgo mortal. 26%, alto riesgo. 32% me preocupa. Si sumamos esto, Jorge... 88%, presidente. ¿Cómo? 88%. 88% de alta preocupación con el nuevo coronavirus. 30% le ve riesgo mortal. 26% le ve alto riesgo. Y al 32% le preocupa. 1% dice que es algo leve. 1% no le ve riesgo si me contagio. Ahí está Bolsonaro y... Lenín Moreno. Y Lenín Moreno, el 1%. Y el 11% es muy, pero muy optimista. Dice, no creo que me contagie. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué riesgo le ves a una infección del nuevo coronavirus? Bueno, es la misma, pues, perdón. Resume. 88% le ve mucho riesgo, le ve riesgo. Y el 12% no le ve riesgo. Fíjate, sobre las actividades en el hogar. Muy importante esto. Ustedes me dicen, si la encuesta está en lo cierto, ¿no? Porque esto nos permite, Jorge Rodríguez, como Ministro de Comunicación y Cultura, y a todos los medios de comunicación, poder orientarnos para la cuarentena. Y para esta cuarentena, o las que tengan que venir, de acuerdo al desarrollo de la pandemia, en el transcurso de este año y los años que están por venir. Actividades realizadas en el hogar durante la cuarentena. 94% declara que realiza actividades del hogar como cocinar, limpiar, hacer reparaciones y mantenimiento. No, 24%. O sea, todo el mundo, pues, está ocupando su espacio en cosas productivas, hacer reparaciones, mantenimiento, cocinar, limpiar. La gente pasa varias veces, pues, tiene la casa más limpia que nunca. 89%, descansar, leer, escuchar música, ver televisión y jugar. 87% compartir en familia. Muy importante, mira, 87%, reencontrarse con la familia, verle los ojos, sonreír juntos, pelear a veces, pelear, discutir, normal, pero inmediatamente reconciliarse, ¿verdad, Silvia? Reconciliarse, ¿no? Reconciliar, reconciliar. El 45% está haciendo ejercicio. Hay buenos programas en la televisión para orientar el ejercicio. Ojalá esto subiera, ¿verdad? Pudiéramos hacer una política de motivación del ejercicio. 31% trabajo a distancia y 30% estudiar a distancia. Trabajo a distancia hay que aumentarlo. 31% Jorge, ya sabes. Y el estudio a distancia, 30%, hay que aumentarlo con el plan de culminación de las clases. Otra pregunta. Julio, ¿estás ahí, Julio? Sí, estoy aquí, presidente. Bueno, prepara tus preguntas, pues yo estoy ya listo para tus preguntas. ¿Qué piensas sobre el futuro? 66%. La pandemia va a pasar, nos vamos a recuperar. ¿Qué te parece, Jorge? Muy bien. 21% soy optimista. 1% soy pesimista. 12% va a tardar mucho para que la pandemia pase. Pudiéramos decir que si sumas 66 más 21 te da 87, ¿no, Jorge? Así es. 87%. La gente dice la pandemia va a pasar, nos vamos a recuperar. Soy optimista. La gran mayoría de nuestro pueblo tiene conciencia de dónde estamos parados. Del sacrificio que estamos haciendo, de las dificultades que estamos pasando, a veces de la roncha, algunos compatriotas, de las dificultades extremas, pero sabe que vamos a salir adelante porque estamos unidos, porque Venezuela es el tamaño del reto que se nos presenta. ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo estas preguntas, Jorge, con los expertos? Así es. Los expertos, etc. A veces tenía como un tono pesimista. ¿Verdad? Y mira la respuesta de la gente, Jorge. Así es. Bueno, ¿cómo te quedó el ojo? Presidente, Presidente, permíteme un comentario como psiquiatra, que me parece muy interesante, muy importante, y habla del nivel de salud mental del pueblo venezolano. Fíjese que en lo que usted está mencionando, el 88% de las personas señalaron que veían una verdadera amenaza en la infección por COVID-19, y eso tiene un elemento positivo y es que la gente se protege más de la amenaza cuando tiene conciencia de ella. Pero el 87% de las personas, a pesar de que ven una amenaza seria e importante en la infección, el 87% de las personas es optimista acerca de que va a poder superar esta situación grave que estamos viviendo. Es decir, eso habla de un nivel tal de capacidad de responder frente a situaciones tan complejas como las que estamos viviendo que, bueno, que envidiaría cualquier otro pueblo del mundo. De verdad, habla mucho del nivel de salud mental de nuestro pueblo. Bueno y además, buen comentario. Diría en un juicio a lugar el comentario. Así es, muy buen comentario. La gente, por eso te digo, la gente sabe dónde estamos sentados, dónde estamos plantados, dónde estamos parados. La gente sabe la dificultad, porque la gente que la está viviendo, el sacrificio, bueno, la dificultad diaria, el cambio total de la vida normal, el cambio de todos los parámetros. Y así toda la gente dice, estamos aquí en el camino correcto, ha sido correcto lo que hemos hecho y vamos a salir de esto. Bueno, ahí nosotros agarramos fuerza. Solo una pequeña minoría, el 1%, el 2%, bueno, lamentablemente, bueno, lleno de pesimismo, de mal augurio, bueno, Big Data, pues, toma nota. Después viene la pregunta, ¿cómo ha cambiado tu hábito de sueño? 52%, normal, no ha cambiado, 11%, estoy durmiendo más, 15%, las mismas horas de sueño, pero en otro horario, fíjate tú, aquí un 15% cambia el horario, porque se la pasa viendo Netflix. Ya vieron la serie Así nos ven, Julio, ¿no la has visto? No la he visto, presidente. Así nos ven, búscala en Netflix, la recomiendo, Así nos ven. Se la recomendé a Winston Vallenilla y lo hice llorar. Me puso un mensaje llorando en el último capítulo, llorando. Es sobre la justicia en Estados Unidos, el racismo en Estados Unidos. Un caso de la vida real, me dice Silvia aquí, nosotros la vimos, así nos vemos. También estuvimos viendo Casa de Papel, su cuarta temporada, también la recomiendo. ¿Qué más podemos recomendar, Silvia? Bolívar, Bolívar, recomendamos Bolívar. Para los que tengan Netflix, pues, y para los que no lo tengan, búsquelo. Que un compadre, un amigo, una hermana, tiene Netflix, que le preste la, ¿cómo se llama? La clave. Y se meten a verla. Bolívar, la recomiendo, te la recomiendo. Para los que han cambiado el horario de sueño, 15%. ¿No? Y el 22% está durmiendo menos. Hay que averiguar en este 22% por qué está durmiendo menos. ¿Verdad? Igualmente... Puede ser ministro, presidente. Los ministros, están durmiendo menos de menos. Si se te presenta alguna sintomatología respiratoria asociada al COVID-19, ¿conoces el sitio a dónde acudir para recibir atención médica? 86% te dice que sí. 14% dice que no, Jorge. Doctor Jorge Rodríguez. Y entonces preguntamos, ¿a qué sitio acudiría usted si se presenta sintomatología respiratoria asociada al COVID-19? Al hospital Sertinela, 27%. A un hospital, 24%. A un CDI, Centro de Diagnóstica Integral, 48%. Mira la credibilidad en la salud pública. A una clínica privada, 1%. Por eso digo, es la oportunidad de construir un nuevo sistema público en base a la confianza pública, a la capacidad de los profesionales de la salud. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo. Hasta aquí te dejo mi comentario y la información sobre esta encuesta. Llamo a todas las personas con carnet de la patria a ingresar, participar y contestar con la verdad porque esto nos orienta a nosotros en los pasos que vamos a dar en las semanas que están por venir para seguir avanzando en un escenario exitoso de vencimiento de la pandemia. Soy todo oído. Bueno, presidente, yo le tengo algunas preguntas si me lo permite. Hablamos de la encuesta Patria. Ya sabemos que algunos expertos internacionales le han dado reconocimiento al tema del uso de la tecnología para tratar todo lo que es con el COVID-19. Sabemos también que hay una guerra mediática contra Venezuela. usted hacía ahorita un recordatorio rememorar los distintos momentos, acciones que ha tomado el gobierno nacional en estos 40 días pero hay una guerra mediática contra nuestro país. No escapa a pesar de que estamos en COVID-19 no escapa a Venezuela esta guerra mediática pero las transnacionales no dicen la verdad. No hablan por ejemplo de Estados Unidos su decisión es tardía del ataque que hace Estados Unidos a la OMS. no habla del irrespeto que hace Jair Bolsonaro en Brasil las decisiones que se tomaron en Ecuador con Lenín Moreno y no refleja la realidad de una de las acciones contundentes que ha tomado el gobierno nacional. Me gustaría conocer cuál es su posición su postura en relación a eso cuando ya hay algunos países satélites por así llamarlo que están tomando la decisión de reabrir las ciudades como en Estados Unidos o en Colombia acabar con la cuarentena cuando se habla de un posible rebrote de coronavirus. Ahí me gustaría y si me da oportunidad le hago otras preguntas luego de su respuesta. Bueno, fíjate que esa campaña incesante hoy Jorge Rodríguez mostró cómo desde el 20 de marzo Washington Post New York Times en Miami Herald y aquí en Venezuela carabrotada todo en una sola línea el 20 de marzo hace más de un mes anunciaban ellos como una profecía autocumplida que querían de que Venezuela iba a ser el epicentro del coronavirus en América Latina en América y luego se iba a convertir en el epicentro del coronavirus mundial. eran los planes que ellos tenían las malas intenciones de siéndolo mal a nuestro país. Por favor uno no le puede desear quien le pega a su familia se arruina no le puede desear mal a su familia a su patria porque tiene uno de sus familias tiene su patria fíjate cómo regresan miles de venezolanos que se fueron y de repente creyeron que no tenían patria pero a la hora de las chiquitas están regresando aquí ¿ah? Entonces una campaña incesante que se mantiene todos los días la agencia Reuters AP F sus corresponsales en Venezuela todos los días buscando mal hablar de Venezuela buscando mal poner a Venezuela la envidia hoy yo vi un artículo de la agencia F de España una envidia que tiene porque aquí no va bien quien lo escribe un envidioso o una envidiosa no sé quién Carrizo lo escribe yo le escribí al canciller que me mandó el link de un titular de una noticia malintencionada sucia de la agencia F contra Venezuela contra nuestra patria ¿ah? miren la viga que tiene en el ojo antes de tratar de señalar la falsa paja en el ojo ajeno agencia F todos los días una campaña pero bueno hasta la campaña de guerra sucia de guerra psicología psicológica de manipulación la verdad por delante la moral por delante la batalla de ideas por delante por eso muy buena la rueda de prensa de Jorge hoy y la lucha en las redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook en Facebook en Facebook perdón en TikTok en Instagram en todo vamos a dar la batalla en los medios en las redes en las calles en las paredes con la verdad por delante con la moral por delante fíjate tú en el caso que decías de Colombia tan peligroso que reabre su actividad económica de manera irresponsable el próximo lunes próximo lunes 27 vamos a ver miles de venezolanos regresando hacia Venezuela nuevamente estamos preparando te digo que por el Táchira han ingresado 11.956 compatriotas le he dado por allá a llamarlos con nacionales está bien bonita la palabra con nacionales compatriotas me suena más bonita a mí compañeros de una misma patria compatriotas todos somos compatriotas 11.956 ya están en sus casas 8.771 se encuentran alojados con toda la protección a su salud 3.662 hoy ingresaron más de 530 todos los días están ingresando entre 500 a 600 por el puente y por las trochas ahí en la frontera entre Cúcuta Ureña y San Antonio estamos preparados pues para recibirlo se reciben con dignidad con mucho amor con mucho profesionalismo cuidados a la salud y realmente ha sido mínimo Jorge de estos 11.956 y tú recuerdas cuántos casos han dado positivos en definitiva contando tres presidentes entre tres o cinco no recuerdo bien pero el último número que teníamos eran tres personas chéquéate con el equipo para que demos esa cifra exacta o sea que ha sido una cifra muy 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 pequeña afortunadamente fíjate que hubo un caso hoy de una compatriota una mujer yaracuyana que ingresó por el Táchira si correcto le hicieron su prueba al entrar si pero esta señora esta señora ingresó por una trocha pero fue captada por el por el puesto de asistencia que tenemos ahí en San Antonio y ahí se le hizo todo el protocolo que se le hace a las personas que entran por el puente Simón Bolívar presidente correcto y por eso se le hizo el examen al entrar correcto tuvo un 15 días 14 días de su cuarentena se le hizo el examen al salir se le llevó en autobús hasta Yaracuy se le llevó que gobierno hace eso ninguno se lo llevamos hasta su casa al llegar a Yaracuy están los controles que tiene la gobernación ingresó a los controles le hicieron un PCR y dio positivo ahora estamos revisando las personas que vinieron en autobús con ella también para que tú veas que es un virus es un virus invisible me decía Silvia hoy Carrizo visible en la tercera prueba del PCR dio positivo mis cuentas aquí salvo que me las corrija Jorge me da 5 personas de esta emigración masiva de venezolanos huyendo de Colombia hacia Venezuela ¿verdad? si es correcto 11.956 personas 5 positivos nada más correcto de los 11.956 que han entrado huyendo desde Colombia por Táchira porque han entrado consígueme los datos Jorge ahí de los datos del Zulia y de Apure no los tengo aquí en este momento así que bueno como tú puedes ver la mejor forma de vencer tanta campaña sucia tanta guerra es con la verdad la firmeza de la verdad la luz de nuestra verdad adelante Julio presidente usted daba ahorita un abre boca una decisión hablaba el día miércoles en miércoles productivo del tema de la especulación y usted daba un abre boca y decía más adelante vamos a hablar sobre eso yo creo que ya ha llegado ese tiempo de conocer una de las decisiones que usted ha tomado el día de hoy con algunas empresas con el tema de la ocupación de alguna de ellas y también lo que ha sido la supervisión de la venta de sus productos quiero conocer en detalle esta decisión que usted ha tomado y que la ha anunciado la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez cómo se está realizando se va a llevar en otras entidades de nuestro país en otras empresas lo escucho presidente si correcto hoy la vicepresidenta junto a parte del equipo económico informó han tomado varias medidas contra los procesos de robo de especulación contra el pueblo estamos actuando y vamos a ir apretando la mano cada día que pasa ya pusimos lo primero la mano en la ocupación temporal y en la venta supervisada a importantes agroindustrias e industrias del país que ya fueron anunciadas ocupación temporal para todo lo que es es la dirección productiva y la venta y la venta supervisada de todos los envíos de todos los productos de estas agroindustrias y vamos a apretar la mano yo le pido todo el apoyo a mis compañeros trabajadores y a las trabajadoras de las CPT de los consejos productivos de trabajadores todas estas empresas que han sido ocupadas temporalmente hoy y que se ha aplicado el mecanismo legal de la venta supervisada todas tienen CPT atención CPT mi llamado moral máxima alerta máxima trabajo máximo y garantícela en pueblo que ustedes allí ponen la mano del pueblo la mano dura CPT pues solo el pueblo salva al pueblo y tenemos los CPT en un instrumento que no teníamos antes los consejos productivos de trabajadores igualmente hoy se instalaron las mesas de precios acordados con toda la agroindustria del país y ahí deben respetar los resultados de esa negociación la mesa de precios acordados para 27 productos fundamentales de arranque y mañana sábado a primera hora y luego todos los días se inicia un despliegue cívico militar con todos los organismos económicos el poder popular la fuerza armada nacional bolivariana la policía nacional bolivariana para la supervisión de los procesos de comercialización y precios en la calle junto al pueblo pido todo el apoyo de la conciencia del pueblo de los consejos comunales de los CLAS del poder popular en medio de la cuarentena a vigilar pues en esta batalla porque nos declararon una guerra brutal en los últimos días se la declararon aquí en el pueblo como parte de un plan golpista después podremos hablar de esto vamos a despejar esta situación la vamos a volver a equilibrar vamos a aliviarla y después Jorge tú sabes más que yo tú sabes tanto como yo después hablamos de lo otro después hablamos de lo otro pero ya estas acciones están tomadas y vamos a seguir avanzando con ellas igualmente fíjate con el equipo hoy quiero hacer un anuncio sobre el tema de la cuarentena con el equipo estábamos evaluando varios días cómo hacer yo he estado viendo en España por ejemplo están estableciendo para el domingo un horario especial una franja especial para aliviar la cuarentena un poco flexibilizarla un poco para los niños y las niñas y todo esto me vino a la mente y decidí que el domingo 26 vamos a abrir una franja horaria para que todos puedan salir los niños y las niñas de Venezuela hasta 14 años hasta 14 años puedan salir de 9 de la mañana a 6 de la mañana guardando la distancia social con su tapabocas y con un representante un padre la madre un representante puedan salir a caminar a estirar las piernas a echar una carrerita le pido al consejo comunal oído a los 43 mil consejos comunales del país les pido a las unidades populares de defensa integral les pido a las jefas a los jefes a los líderes y lideresas de calle les pido que organicen este experimento es un experimento de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que en todas las comunidades a un kilómetro o alrededor puedan caminar estirar las piernas reírse un rato compartir guardando el distanciamiento social creo que lo podemos hacer y nos puede salir bien ¿qué te parece a ti Jorge? esta decisión presidente me parece excelente con por supuesto con las precauciones que ya se están se están evaluando por ejemplo recomienda a los expertos que que no se abran parques ni ni plazas es decir que no se concentren niños en parques sino que estén deambulando caminando en los alrededores de sus residencias que como usted decía se mantengan las medidas de distanciamiento social que en aquellos estados donde tenemos estos focos que se han generado sobre todo por irresponsabilidad de algunas individualidades pues no no se puedan tomar estas medidas pero que en todos los demás sitios donde donde hemos venido combatiendo con fuerza y hemos logrado aplanar la curva pues perfectamente además ayudaría muchísimo al tono emocional de nuestras niñas y de nuestros niños y de nuestros adultos también y de los padres y de las madres creo que va a ser una jornada muy bonita presidente correcto a lugar comentario domingo de 9 de la mañana a 6 pm flexibilización temporal y única para que los niños y niñas hasta 14 años junto a su padre o un representante salga a más lugares de su comunidad un kilómetro alrededor de su comunidad los consejos comunales los CLAP el poder popular puede hacer cosas maravillosas con este ideal les parece consejos comunales CLAP líderes y lideresas jefas y jefes jefes de calle de la UVC bueno inventen inventamos o erramos digo Simón Rodríguez pueden inventar cosas bonitas guardando el distanciamiento protegiendo a los niños pero es digamos un regalo que le queremos hacer a los niños y niñas vamos a ver como nos sale si nos sale bien como no va a salir ya lo podemos reprogramar para otro día quizás sábado y domingo de la semana que viene ya dos días pudiera ser es lo que estoy pensando estoy pensando en voz alta pensando en voz alta aquí vamos a ver Jorge ponte tú con todos los equipos comunicacionales los medios a orientar bien y después a darle una buena cobertura esto el domingo correcto y también anuncio para el lunes atención las personas de la tercera edad de 65 años para arriba vamos a respetar esto el lunes el lunes las personas de 65 años mis compatriotas de la tercera edad de la juventud acumulada de 10 de la mañana a 2 de la tarde salgan a tomar sol ahí en su cuadra también consejos comunales CLAT VCH UPDI vamos a inventar algo chévere para las personas de la tercera edad puedan estirar las piernas caminar salir ver el sol sentirse mejor ¿verdad? es otra prueba otro ensayo para las personas de la tercera edad el lunes de 10 de la mañana buen sol a 2 de la tarde ¿verdad? y luego continuamos la cuarentena la cuarentena vamos a mantener esta cuarentena con mucha disciplina con mucha firmeza nosotros llevamos bien los números del método Venezuela lo que ya se conoce en el mundo como el método Venezuela llevamos bien el seguimiento los focos que hemos tenido que tenemos por ahí ya casi controlados y bueno estamos en el día 40 diciendo en el día 40 ha valido la pena esta batalla de estos días y valdrá la pena la batalla de los días que están por venir para defender a nuestras familias proteger a nuestras familias en paz en solidaridad en unión profunda en unión espiritual Julio bueno presidente tiene por ahí otro comentario antes de pedir esta larga transmisión si no esa pregunta que usted hizo antes presidente sobre las personas los con nacionales como los llaman Freddy y Melvin que han ingresado de Colombia o de Brasil fíjese el número es importante por Táchira 12 mil personas por Apure 3 mil 600 por Zulia casi 5 mil por 5 mil por Zulia Jorge si casi 5 mil ¿qué te pasó ese dato? me lo está pasando la gente de la comisión presidencial 5 mil bastante me sorprende porque yo tenía otros números aquí bueno imagínate bastante entonces me estás diciendo vuelve a repetir los números por favor casi 12 mil o sea 11 mil 900 y algo por Táchira 11 mil 956 ajá 3 mil 600 por Apure correcto ve tomando nota ahí y sumando 1 mil 232 1 mil 232 por Santa Elena de Guayrén mmm bastante de Brasil hay que cuidarse mucho ahí en Brasil y poco más de 4 mil corrijo por Zulia estás corrigiendo ¿verdad? poco más de 4 mil bueno necesitamos números exactos para publicar 4 mil 132 por Zulia ¿cuánto te da todo eso Julio? 20 mil 836 personas de esto es desde que comenzó el plan repite 20 mil 836 personas desde que inició este plan porque antes apenas arrancó todo el proceso de la cuarentena en Venezuela hubo una gran cantidad de personas que entraron por las trochas y que entraron huyendo de la xenofobia del hambre y del COVID desde Colombia pero desde que arrancó este plan 20 mil 836 personas ¿y cuántos colombianos se han ido de Venezuela para Colombia? ni uno presidente todo esto debe traernos a una reflexión seria sale la verdad hay patria bueno mi saludo a todos los venezolanos y venezolanas que han sufrido que han pasado ronchas que han sido humillados perseguidos golpeados en Colombia en Ecuador en Perú en Chile en Brasil pero que ya están en su patria abracen a su familia besen la tierra denles gracias a Dios carrizo porque tenemos patria que los recibe con dificultades pero bueno en Venezuela entre todos nos ayudamos entre todos nos ayudamos Julio ¿tienes algo por ahí? yo tengo una última información aquí que quiero comentar pero espero tu pregunta tengo dos preguntas presidente lánzate la primera de ellas hoy en la madrugada arribó un cargamento de insumos médicos a Venezuela porque hablábamos del tema de la guerra mediática pero también hablamos del apoyo internacional que recibe Venezuela usted en estos 40 días ha hecho algunos contactos telefónicos con líderes internacionales Vladimir Putin habló también con el secretario general de la OPEC Mohamed Barquindo y me gustaría conocer presidente cómo avanza el tema de esta ayuda internacional ayuda técnica que ha recibido Venezuela de Rusia de China y también usted hablaba en muy reciente esa locución del tema del petróleo cómo ha venido usted como jefe de estado evaluando esta situación bueno y tuvo una pequeña y leve mejoría el enfermo el petróleo el petróleo venezolano llegó en estos días a menos cero y aquí estamos de pie aquí estamos yo he estado conversando bueno esta semana conversé con el presidente Putin sobre muchos temas entre ellos este y también con el secretario general de la OPEC hubo una conferencia de monitoreo de 27 países productores de petróleo de OPEC y no OPEC lo que llamaban la OPEC Plus y bueno estamos esperando el primero de mayo para ver el efecto real de la retirada de 15 millones de barriles que se va a dar por el acuerdo entre OPEC Plus más G20 15 millones de barriles vamos a ver el impacto real que va a tener eso hasta ese día bueno todo lo que se diga es especulación realmente la caída de la economía mundial es total espeluznante se ha parado todo por ejemplo toda la aeronáutica comercial y civil del mundo salvo un altísimo nivel de movimiento que hay de aviones comerciales entre Europa y Estados Unidos y aquí en América Latina entre Estados Unidos y Colombia aún se mantiene la actividad de aviación de movimiento de gente pero ha habido una caída total de la demanda de la demanda veamos cómo evoluciona evoluciona el escenario económico lo que sí te puedo ratificar es que hay una gran conciencia de que la OPEP la OPEP plus es la columna vertebral de la estabilidad financiera y de la recuperación post pandemia con petróleo a precio justo es posible que se mueva el sistema financiero con los petrodólares y es posible que se estabilicen las bolsas el llamado mercado y es posible que haya expectativas positivas para la recuperación económica eso es así lo que te estoy diciendo es así ellos en el mundo nos escuchan aunque no digan que lo diga Venezuela no nos importa lo importante es que las verdades se digan y se repitan y se multipliquen así que bueno la situación económica mundial no es fácil nosotros en Venezuela además tenemos una guerra económica interna que tenemos que estar enfrentando todos los días en Venezuela además tenemos unas sanciones criminal una persecución criminal del imperio norteamericano que tenemos que estar golpeando enfrentando resistiendo todos los días y vamos saliendo adelante nos vamos haciendo fuerte la dificultad nos hace fuerte nos saca el músculo necesario para avanzar y estoy seguro que nosotros vamos a sobrellevar y a superar todas estas circunstancias tienes otra pregunta me dijiste que eran dos sí la otra pregunta presidente ya usted ha tomado una decisión para este domingo y para el día lunes yo le comentaba al vicepresidente Jorge Rodríguez el tema del foco de Nueva Esparta y le preguntaba además si ya usted dice que tiene en ese momento controlado la situación hoy se reportaron siete nuevos casos de los cuales vicepresidente me corrige si estoy errado cuatro son de Nueva Esparta correcto me gustaría conocer sé que ya tienen algunas acciones algunas medidas contundentes en esa entidad se está evaluando presidente tomar medidas más fuertes en el estado Nueva Esparta bueno yo creo que las medidas que se han tomado son suficientes el toque de queda la vigilancia epidemiológica el tratamiento médico a todos los casos el seguimiento de todas las personas posible contagio creo que son suficientes hasta ahora pero tu pregunta me permite corregirme y decir que lo que vamos a hacer el domingo y el lunes va a ser en todo el país excepto Nueva Esparta no hay condiciones para hacerlo en Nueva Esparta gracias porque me permitiste hacer esta aclaratoria muchas gracias Julio por permitirme hacer esta aclaratoria ya sabes la jornada especial para niños y niñas y para personas de la tercera edad acumulada juventud acumulada es solo en todo el país excepto en Nueva Esparta porque en Nueva Esparta tenemos una vigilancia especial y no podemos soltar la mano atención Dante Rivas que me escucha atención jefe de la SODI atención jefe de la REDI atención en Nueva Esparta no se afloja la mano todavía quizás para el próximo fin de semana pero ahorita no porque los factores de contaminación de contagio de la pandemia de multiplicación están activados y es un foco muy peligroso te agradezco Julio te voy a dar un regalo por eso presidente sé que le dije que tenía tan solo dos preguntas voy a hacer la última pregunta y me disculpa no me gustaría mencionar este tema pero ya usted también habla de eso pero me permite hacérsela y es en relación a la oposición venezolana ahondar un poco solamente un poco sobre eso porque ha dicho la oposición venezolana de un incentivo un supuesto incentivo a algunos médicos y además cuando uno ve la realidad hay un artículo de AP que habla de que hay un incentivo a los médicos pero a los diputados tiene un incentivo de 5 mil dólares y diputados suplentes de la asamblea nacional otro incentivo ¿cuál es su opinión en tiempos de COVID-19 cuando la oposición sigue parece seguir lucrándose de esta enfermedad por ejemplo de esta situación? ¿tú has jugado más que Julio? sí, claro bueno, me lanza la pelota y yo le lanzo la pelota a Jorge Rodríguez ¿qué opina Jorge Rodríguez de este tema? bueno, presidente eso es más de la de esa actitud ruin de esa pseudo dirigencia de la derecha venezolana que anunció con bombos y platillos a través de una locución que iba a depositarle un incentivo de 100 dólares con una página administrada por Luis Almagro a el personal sanitario en Venezuela usted ayer habló de más de un centenar de médicos enfermeras trabajadores de salud que están completamente abocados a la pandemia por COVID-19 en Venezuela eso es lo que anunciaron pero luego aparece empiezan a aparecer las verdades como usted bien dijo antes la mentira tiene patas cortas y la verdad que aparece es que en las letricas chiquitas de un supuesto formulario que tenían que llenar los profesionales de salud dice que van a evaluar a quien le van a entregar ese incentivo y resulta que la página nunca ha logrado abrir que no tiene ni siquiera la capacidad para hacer una plataforma tecnológica suficiente o a lo mejor nunca tuvieron la intención de hacer esa plataforma pero lo que si salió en Associated Press fue que de toda la plata que se ha robado Guaidó que son varios miles de millones de dólares de toda la plata que se ha robado decidieron cortar una tajada esto es titular de AP hoy sale un diputado de la derecha diciendo que me va a mandar su estado de cuenta para que vea que no le han depositado ninguno de los 25 mil dólares a mi no me tiene que mandar ninguna ningún estado de cuenta tiene que mandárselo al periodista Joshua Goodman de Associated Press que fue quien publicó los aliados de Guaidó toman parte del primer presupuesto de Venezuela y dice titula así los legisladores de la oposición en Venezuela acordaron en silencio pagarse 5 mil dólares al mes cuando prepararon bonos especiales de 100 dólares para médicos y enfermeras que luchan contra el coronavirus eso es lo que dice Joshua Goodman eso no lo dice ni Nicolás Maduro ni Jorge Rodríguez ni Diosdado Cabello esto lo dice Associated Press y luego dice un portal de la derecha llamado Pan and Post abunda aún más y dice que en efecto no solamente le van a pagar 5 mil dólares mensuales sino un retroactivo a estos diputados de la derecha venezolana desde enero hasta mayo es decir 25 mil dólares a cada uno si son principales y 20 mil dólares a cada uno si son diputados suplentes lo habían hecho a la chita callando cuando pasaron cuando se robaron esa plata que la pasaron de una cuenta que le pertenece a Venezuela en un banco privado norteamericano que fue pasado a la Reserva Federal pues ahí definieron una cantidad que creo que era de 87 millones de dólares y una parte de esos 87 millones de dólares era para pagarle para regalarle a cada diputado 25 mil dólares así que señor diputado de la derecha me importa muy poco lo que usted tiene en su cuenta mándenle su estado de cuenta a Joshua Goldman corresponsal de Associated Press en Venezuela mándenle al portal Pan Am Post pero es tan cierto esto que estoy diciendo que para enmendar el capote dijeron que no que la OEA que Luis Almagro es decir Caimán es el mismo pozo iba a iba a fiscalizar iba a ser contraloría imagínese usted de esos fondos y sale la OEA hoy sale la OEA le sopla el bistec a Juan Guaidó y dice no nosotros no tenemos ninguna información de esos fondos que le están entregando los diputados bueno vale está entre todos soplándose el bistec como dice Jorge sople que sople me parece todo una gran componenda una gran estafa una gran estafa una gran mentira hasta ahí llegaron eso es lo que hay diría alguien por allí eso es lo que hay un sector golpista que se está saqueando los recursos de parte de nuestro país con la anuencia y el apoyo a toda esta corruptela del gobierno de Estados Unidos algún día en Estados Unidos se va a abrir una investigación tenga la seguridad para que paguen los que aprobaron toda esta corruptela ya y se robaron los recursos del Banco Central de Venezuela en medio de una pandemia millones de dólares se robaron en medio de circunstancias difíciles congelaron y se robaron cuentas por casi 30 mil millones de dólares y todo ese dinero mire para el bolsillo de los que se lo robaron y para estos grupos que justifican de distintas formas para ver dónde se agarran la plata cuando no estaba la cuarentena justificaban actos marcha tal día actos en 100 ciudades y pasaban la factura Jorge así es pasaban la factura hacer actos en 100 ciudades sale 50 millones de dólares y entonces ese dinero se le daba a este a cara brotada al cara brotada y entonces hacían vamos a hacer mil marchas y cabildos abiertos y otra factura 30 millones de dólares ahora como no pueden hacer eso entonces justifican un presupuesto que le van a dar 5 mil dólares mensuales como sueldo a los diputados de esos partidos de derecha que le van a dar un retroactivo de 25 mil dólares a cada uno por su sacrificio por su sudor ahora salen a desmentirlo todo es una componenda todo es una trampa todo es una estafa todo es una mentira toda una robadera entre ellos toda una compiradera bueno que Venezuela saque sus propias conclusiones confío en la conciencia cívica en la ética en la moral de toda la población venezolana de todo nuestro pueblo confío en la conciencia de la gente en los valores morales con frío en que la gente tiene su su conciencia abierta despierta Venezuela pudiera decir uno despierta Venezuela creo que Venezuela está despierta con los ojos bien abiertos y está viendo donde están los bandidos donde están los criminales donde están los vendepatrias así de sencillo así de sencillo bueno fíjate te doy un regalo te lo acabo de mandar a Jorge Jorge se lo das a Julio un regalo de un trabajo un libro hecho por el intelectual investigador experto en comunicación y profesor universitario a nivel internacional Ignacio Ramonet me lo envió hoy en la madrugada me lo leí me llegó a las 1 de la mañana y lo terminé de leer como a las 4 de la mañana se llama se titula Ante lo desconocido la pandemia y el sistema mundo de Ignacio Ramonet se lo dedica un gran amigo común a Tony Martínez a Tony el gerente del hotel el nacional en La Habana gran compañero general Tony Martínez saludo todo el personal del hotel nacional ahí lo tiene Jorge Ante lo desconocido la pandemia y el sistema mundo bueno esto se lee de un tirón es Jorge te lo dije hoy creo creo que sirve de guión para agarrar un buen equipo y en tiempo récord tener un super documental para difundirlo a nivel mundial por Telesur y por todas las vías que tenemos sobre la visión más completa que creo se tiene de la pandemia y el coronavirus y todos sus efectos culturales sociales todos sus efectos sobre la salud sobre la economía sobre la finanza aquí está un trabajo creo que es lo más serio que he leído de algún intelectual occidental sobre el tema del coronavirus lo recomiendo a partir de mañana al mediodía mañana al mediodía me dice Ignacio Ramones que esperemos para su difusión masiva Jorge hasta mañana al mediodía correcto porque lo va a publicar creo que el periódico La Jornada creo que Página 12 lo va a publicar Le Món Diplomatique Cuba Debate bueno y debemos publicarla Tele Sur y en todos los lados a partir del mediodía me pidió al mediodía Ignacio Ramones a partir del mediodía y mañana Pul pero sirve Jorge léetelo ahorita y me llama me llama en la madrugada después que te lo lea seguro creo que tú pudieras hasta dirigir este documental junto a otro grupo de compañeras cineastas ponerse a trabajar porque aquí está el contenido lo que hay que ponerle las imágenes conseguir los escritos los discursos está extraordinario te lo recomiendo Julio para que lo leas esta noche y lo compartas en todas tus cadenas de whatsapp ¿qué te parece? me parece bien presidente así lo haremos bueno vale un gran abrazo a ustedes hoy viernes es viernes y el cuerpo como que no lo sabe que Dios bendiga Venezuela siempre amén presidente que Dios los bendiga a ustedes y mantengamos la unión la paz y la fortaleza de nuestra patria muchas gracias pues siempre a la orden de ustedes buenas noches gracias un gran abrazo gracias presidente bueno agradecemos al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro que han estado bueno compartiendo dentro de la emisión estelar de la noticia ya ha pasado su hora habitual ministro de 8 a 9 ha pasado 9 y 34 minutos antes de despedir ministro yo quiero que analicemos me dé un minuto de su tiempo para analizar el tema de la curva de contagio usted lo hacía el día de hoy de los otros países yo quiero que hagamos esa esa comparación con los distintos países Estados Unidos Brasil Colombia Ecuador y hablemos de la realidad que ya lo comentaba el presidente el tema de las transnacionales si fíjate pareciera que lo que ha ocurrido cuando las curvas tienen ese crecimiento exponencial tiene que ver con el retardo en la toma de decisiones respecto al combate del COVID-19 ya queda perfectamente claro que la primera medida que hay que tomar es el distanciamiento social lo que aquí hemos llamado una cuarentena social una cuarentena social voluntaria y radical tomar medidas alternas a esa a esa cuarentena que acompañen a esa cuarentena y cualquier atajo que quieras tomar o cualquier inobservancia como por ejemplo el caso de Ecuador en Ecuador lo que hizo Lenín Moreno fue no mire yo no le voy a prestar atención a eso hasta que estalló la tragedia se instanció y dijo que no podía ir a donde estaba a donde estaban los enfermos etcétera y ve uno ese espanto que significa Guayas en este momento o lo que significa Manaos después de la locura de tanta barbarie que salió por la boca de Jair Bolsonaro bueno fosas comunes en Manaos espectáculos dantescos que hubiera podido ser mucho peor si no se hubiera dado una rebelión de gobernadores que sencillamente desobedecieron las órdenes del gobierno federal o el caso de los Estados Unidos de Norteamérica mira el presidente de los Estados Unidos recibió en el mes de enero un informe de la situación en China de la pandemia en Wuhan que compartió el gobierno chino con el gobierno norteamericano que compartió la Organización Mundial de la Salud porque en esa comisión de la Organización Mundial de la Salud que viajó a Wuhan en el mes de enero para evaluar la situación de la epidemia en ese momento por COVID-19 habían tres expertos norteamericanos y esos tres expertos norteamericanos elevaron al gobierno de Donald Trump todas las advertencias todas sus preocupaciones y no fue sino hasta mediados finales de marzo pasó un tiempo precioso enero febrero marzo donde lo que hicieron fue repartir culpa buscar tonterías decir cosas fútiles como que si el virus chino cuando en efecto ya la universidad de Oxford determinó la universidad de Cambridge disculpame la universidad de Cambridge determinó que el virus nació en Estados Unidos y en Australia es decir que la fuente original del virus el llamado virus A proviene de unos ciudadanos norteamericanos y unos ciudadanos australianos que después de ese virus mutó al virus B que es el virus que infectó a la población de Wuhan todo ese tiempo que tardó es lo que ha generado pues esas curvas exponenciales aquí está una curva de mortalidad por millón de habitantes porque en epidemiología para tu poder comparar situaciones de países con poblaciones diferentes tienes que utilizar un denominador común en este caso se utiliza la letalidad por cada millón de habitantes Estados Unidos tiene una letalidad de más de 150 fallecidos por millón de habitantes Ecuador de lo reconocido porque esa es otra cosa que en el futuro muy cercano se va a establecer que el gobierno ecuatoriano de manera intencionada ha ocultado el verdadero número de pacientes infectados por COVID-19 en Ecuador y de manera deliberada ha ocultado el número de fallecidos pero aún así es la mortalidad más alta del continente sudamericano por millón de habitantes luego está el caso de Perú el caso de Brasil que son casos bárbaros y Venezuela tiene 0,3 fallecidos por cada millón de habitantes si vemos los casos confirmados en Colombia y en Venezuela que son países vecinos mira la cantidad de casos que tiene Colombia más de 4 mil cerca de 5 mil y mira como la curva crece de manera acelerada y mira como la curva de Venezuela está completamente aplanada con 318 casos y según lo que parece por las medidas que está tomando que va a tomar Iván Duque por la presión de la oligarquía colombiana esta curva se va a pronunciar mucho más hacia el tipo exponencial mucho más seguramente se va a pronunciar y va a obligar a lo que ocurrió por ejemplo en Estados Unidos cuando la epidemia de la gripe española cuando la Organización Mundial de la Salud dice esto apenas está comenzando está utilizando el ejemplo de la gripe española julio que tuvo 3 rebrotes 3 hubo un primer brote inicial en ese brote inicial se tomaron de manera muy intuitiva algunas medidas de distanciamiento social y se logró controlar ese brote incluso el presidente lo mencionó esta semana mostró una fotografía donde hubo protestas en Pensilvania en Filadelfia para que se acabara con la cuarentena y la gente pudiera salir a la calle un calco de lo que está ocurriendo en algunas ciudades de los Estados Unidos inducidos incitados por Donald Trump que le dice a la gente salga a la calle a pedir que se acabe la cuarentena pues en Filadelfia en Filadelfia violaron la cuarentena y después hubo un rebrote tan grande que en dos semanas estaban completamente colapsados todos los hospitales de Filadelfia es decir la posibilidad de que aquellos países que levanten la cuarentena de manera de manera intespectiva de manera inadecuada haya no solamente rebrotes sino que la curva se ponga mucho más pronunciada hacia lo exponencial es casi una certeza nosotros tendríamos que cuidarnos mucho porque esto que acaba de anunciar el presidente es la forma adecuada de ir permitiendo que la población los primeros pasos siempre en este caso fíjate con respecto a los niños pueden salir acompañados por su representante un periodo de tiempo determinado tiene que establecerse un distanciamiento de al menos dos metros con personas extrañas a la familia no se recomienda que utilicen transporte público se prohíbe que coman o consuman líquidos en la calle o que compartan o en la calle porque esas son cosas que digamos que ya son convenciones que están establecidas respecto a esto y se permite esta situación esta ventana para que nuestras niñas y nuestros niños vuelvan a caminar en las calles y luego se evalúa luego se mantiene la cuarentena radical y la cuarentena voluntaria y se evalúa los resultados de estas medidas el impacto que tuvo nosotros estamos casi completamente seguros de que son medidas completamente seguras que no se puede hacer en una esparta ya lo mencionó el presidente no se puede porque ese foco si está completamente vivo es decir son medidas responsables porque como bien dice la organización mundial de la salud esto apenas está comenzando y el riesgo es muy grande el riesgo es que se presenten situaciones Dios nos libre de ellas estamos seguros que no va a ocurrir situaciones como las que estamos viendo en Estados Unidos o en Ecuador o en Brasil o en Colombia estas situaciones ministro que se ven en Estados Unidos en Colombia en Brasil es porque se ha politizado el tema de la pandemia algunos países se lo digo porque Tedros Adhanom le dijo en su momento Donald Trump yo creo que es una frase que queda ya para la eternidad le dijo usted está preocupado por el tema político yo estoy preocupado por salvar vidas así es mire mire Julio Venezuela es víctima eso no es ninguna primicia ni ningún tubazo de una brutal arremetida en todos los órdenes completamente absolutamente multifactorial el 20 de marzo que fue el mismo día en que este señor Guaidó dijo que íbamos a ser el país con más infestados usted ha sido una explicación hoy de eso sería bueno que una infestación es cuando algún insecto tipo ácaros por ejemplo cuando una persona tiene una enfermedad llamada escabiosis son unos insectos minúsculos una especie de muy pequeños insectos llamados ácaros que se depositan en las zonas subdérmicas de la piel y generan un tipo de lesiones que son características de todo el mundo lo que la gente conoce como sarna eso cuando los niños tienen piojos eso se llama infestación porque son insectos que se colocan en una superficie del cuerpo humano y generan una determinada determinada cual pero cuando penetra en el organismo humano un virus o una bacteria o un parásito no es infestado es infectado o sea es una infección como es el caso del COVID-19 por ahí el 20 de marzo este señor dijo que caían los muertos dijo en una entrevista a un diario a un medio argentino que los muertos por COVID caían en las calles de Venezuela y que Venezuela se iba a convertir en el país con mayor número de infestados lo dijo él del continente que nos íbamos a convertir en el epicentro el mismo día que Washington Post que el nuevo Jera y que EFE y que el diario El País de España publicaban la misma cosa que Venezuela era un peligro para los vecinos ahora la verdad es la verdad así como cuando Venezuela dijo el 24 de febrero que la tal ayuda humanitaria que iba a entrar no era ninguna ayuda humanitaria sino que iban a meter armas por la frontera con Colombia y que quienes quemaron esos autobuses para borrar pruebas habían sido los mismos guarimberos todos los medios taparon eso un mes después salió CNN y The Washington Post diciendo que en efecto habían sido los guarimberos y que no había allí ninguna ayuda humanitaria otro tanto va a pasar con esto en algún momento tendrán que reconocer y pedirle disculpas a Venezuela porque ha sido mucho el esfuerzo mucho el sacrificio mucho el trabajo mucho la puesta de nuestra capacidad de aguante y de resistencia para que por 40 días las familias se hayan quedado en sus casas por 40 días hayamos cuidado a nuestros abuelos y a nuestras abuelas por 40 días haya cientos miles y miles de médicos y enfermeras en las calles buscando a los pacientes activamente por 40 días el presidente Maduro no ha descansado en una tensión pero minuto a minuto cada caso cada caso que se presente en Venezuela el presidente Maduro no solamente lo conoce sino que lo estudia para en base al estudio de esos casos ver cuáles deben ser las medidas próximas que vamos a tomar no es una disculpa ni siquiera en términos políticos la política no nos importa es disculparse con Venezuela disculparse con el pueblo de Venezuela tanto que dijeron de la migración y la y la y la migración humanitaria y el caso humanitario y ahorita que están regresando por miles por miles para poder darle la atención de vida pues hemos tenido que colocar un despliegue logístico en el estado supera la cifra del plan vuelta a la patria ministro si no me equivoco no solamente no solamente eso que no sé si tuviste Julio que en algunos medios colombianos publicaban la fotografía donde viajaban 700 venezolanos 800 venezolanos mil y pico venezolanos y las colas de autobuses eran tremendas cuántas veces ha dicho el presidente maduro cuántas veces hemos dicho en los medios de comunicación cómo hicieron para irse para Colombia en un año en dos años tres millones de venezolanos cuatro millones de venezolanos cuántos autobuses se necesitaron dónde están las fotos de esos autobuses dónde están los videos de esos autobuses o sea se le derrumban las mentiras de manera descarada lo que pasa es que sustituyen una mentira por otra mentira no son capaces de pedir disculpas cuando dijeron que Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia y el epicentro de la pandemia es los Estados Unidos de Norteamérica que son los que sostienen los hilos de las marionetas esas que se han robado todo ese poco de plata que tanta falta nos hace para distribuir en el pueblo de Venezuela es una cosa quizás notas un cierto tono de indignación pero es una cosa que a veces provoca ni siquiera ya responderles porque son tan burdos son tan 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 completamente fuera de la realidad ¿cómo van a decir que Venezuela se iba a convertir lo dice el Washington Post en una amenaza para Brasil y para Colombia cuando realmente ocurre exactamente lo contrario lo volvió a preguntar el presidente Maduro hoy ¿cuántos colombianos de los 6 millones que viven en Venezuela se han regresado a Colombia? ¿cuántos? no puede ser que sean masoquistas todos no puede ser que no quieran ir a que los atiendan a la encuesta Patri han respondido 18 millones de personas esta encuesta que el presidente presentó hoy que es una encuesta muy importante porque es una encuesta que además evalúa los elementos emocionales de la cuarentena yo no he visto no he visto un trabajo de esta envergadura es un tema psicológico ministro si no he visto un trabajo de esta envergadura en la literatura que se ha publicado sobre la Organización Mundial de la Salud publicó un trabajo sobre afectación en salud mental afectación emocional con el COVID-19 pero es afectación de pacientes que llegan a los hospitales que llegan a los centros esto es una encuesta que fue a la casa de las personas y le preguntó en la casa de las personas sobre sus vivencias de la cuarentena esta encuesta tiene una gran importancia porque además ya a hoy van 3 millones y medio de personas contestando bueno hace unos días salió una encuesta que era tan bárbara Julio que la sacaron de los medios se llama la encuesta Ipsos de los gobiernos que mejor habían actuado respecto a la pandemia y cuáles eran el de Colombia el de Ecuador y el de Perú y el de Chile no Venezuela el peor junto con Bolsonaro porque no nos queda más remedio que decir que Bolsonaro está completamente loco fuera de la realidad entonces ponen que Venezuela AMLO y Bolsonaro eran los que tenían el peor desempeño y cuando tú le dices la encuesta y decían déjame ver esta encuesta déjame ver dónde levantaron la fuente déjame ver cuál fue la muestra a cuáles marcianos le preguntaron a nadie Julio formadores de opinión es decir al editor de semana al editor del tiempo opinador al editor del espectador y al jefe de redacción de Caracol eso es lo que respondieron fíjese vicepresidente ya quedan muy pocos minutos para despedir la entrevista ya yo descubrí porque cada vez que yo vengo acá me tienen dos horas porque como ustedes viven aquí es una pregunta sencilla y despedimos el tema y es el llamado que usted hace porque hubo un ataque con el tema del tapabocas lo hablaba ahorita al inicio de la entrevista algunos presidentes Donald Trump atacó eso habló de la cloroquina por cierto hay que verse en ese reflejo de las personas que irrespetan la cuarentena el reflejo de algunas ciudades como Maná por ejemplo como Nueva York yo después de escuchar la encuesta esta que presentó en primicia el presidente el día de hoy me quedo mucho más tranquilo respecto al nivel de conciencia del pueblo de Venezuela fíjate que las medidas digamos las medidas importantes como el caso de la cuarentena el uso del tapabocas la higiene permanente de las manos el uso del alcohol para la limpieza son medidas que comparte la mayor parte de la población que casi el 90% de la gente sepa a dónde acudir en caso de que se presente una situación por COVID-19 habla de que hay un gran nivel de conciencia en el pueblo de Venezuela respecto a eso las personas que decían que no se debió usar el tapabocas y que en eso los chinos se estaban equivocando se han tenido que atragar sus palabras porque ya hay no sé si viste hay un estudio que publicaron los rusos donde utilizando el ácer ven cómo se esparcen las llamadas gotas estas de saliva donde puede estar contenido el virus y la capacidad de diseminarse en un radio de mucho más de metro y medio y cómo solamente con el uso del tapabocas que una persona hable no hay ningún tipo de diseminación es decir ya queda completamente claro que aquellos que dijeron por ejemplo Donald Trump que dijo que no era necesario el tapabocas después prohibió la exportación de tapabocas manufacturadas en Estados Unidos que hoy además dijo el vicepresidente y con esto despido que hay que utilizar desinfectantes una inyección de desinfectantes para colocar en los pulmones bueno agradecemos al vicepresidente de comunicación cultura y turismo por haber participado en esta entrevista también al presidente Nicolás Maduro despedimos la emisión estelar de la noticia dos horas de una amena conversa sobre lo que está sucediendo las decisiones que ha tomado el ejecutivo nacional que tengan una feliz noche nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!